El tecnólogo Rafael Antuni posesionó este lunes 27 de septiembre a su hija Jimena Antuni como la nueva presidenta del CEFAS para el tiempo que queda de su periodo en la prefectura. En el discurso, la autoridad provincial dijo que él había decidido nombrar a Talía Cabrera para ese cargo a inicios de su gestión. Lo decidí firmemente de que esa función pueda cumplir y cumplir mi compañera Ingeniera Talía Cabrera hace más de dos años y medio. La única decisión era compartir la administración. No existente a ese nivel de decisiones en distintas prefecturas, en distintas alcaldías o los GATS en sí, en el Ecuador. En tal sentido, mi decisión fue firme porque así debe hacerse. Somos autoridades selectas desde el lugar que estemos para poder servir a nuestra gente. Al encargar las funciones de presidenta del CEFAS a su hija Jimena, expresó He tenido la decisión de igual forma firme, con una posición de igual forma de amistad, de familiaridad, decidir para una mujer que cumpla esta función. Una mujer que ha demostrado, me ha demostrado actividad desinteresada en distintos puntos donde que ella ha funcionado. En tal sentido, hoy hago encargo, como nueva presidenta del CEFAS, a mi hija, mi hija Jimena Antoni. Para que pueda usted cumplir, mi estimada hija, con entusiasmo, con cariño, con mucho respeto a la gente que más necesita. Eso es CEFAS. No tenemos muchos recursos, pero es importante trabajar con total responsabilidad, ahorros y atender a la gente que necesita. Así vamos a continuar. Porque no podemos pararla. El cambio administrativo no quiere decir parar y pensar qué hacer mañana. La planificación existe. Recursos, aunque no sean muchos, existen. Pero aquí estamos. Vamos a errar, sí, porque somos seres humanos. Pero no quiere decir con esto, de que hay que parar las actividades de atender a la gente que más necesita. Tener más contactos, más decisiones. Si usted siente que su papá, como padre y como prefecto, necesita, pues, darle un abrazo, un estrechón de mano, apoyarle en cualquier gestión, estaré siempre presente. No utilice la palabra que mi papá es perfecto. No, usted, presidenta del CEFAS, coordine con el señor licenciado Edison Uncuch, para que puedan cumplir en forma estricta, responsable, la administración. Después vino la toma del juramento de rigor. ¿Jura usted desempeñar el cargo, las disposiciones, mandatos constitucionales y demás normas para el eficaz, eficiente y efectivo desempeño del cargo como presidenta del CEFAS? Si así lo haces, que la patria, la provincia, os premie. Caso contrario, ella os demande. Queda usted legalmente posicionado como presidenta del CEFAS. Luego, se procedió con la legalización del cargo. Designar y nombrar a la señora Jimena Yadira Antunia Llull, con número de cédula 1400602049, para ocupar el cargo honorífico, sin remuneración, de presidente de la Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social CEFAS, patronato del Gobierno Autónomo Provincial de Morona, Santiago. Aunque no constaba en el orden del día, la expresidenta del CEFAS tomó el micrófono y expresó. Señora presidenta del CEFAS, ese abrazo grande, gigante, lleno de energía para ti, toda esa fuerza. Toda esa colaboración de mi parte, toda la experiencia que hemos adquirido este momento, en estos dos años, a tu disposición. Quiero agradecerle a usted, compañero prefecto, este tiempo que me ha delegado la presidencia de CEFAS. Ha sido muy enriquecedor para mí. Ha sido una manera también de llegar al corazón de Morona, Santiago. De llegar a esos lugarcitos tan alejados, donde hay alegría, donde hay trabajo, donde hay sudor, pero también donde hay dolor. Donde nadie les regresa a ver. Porque CEFAS llega donde nadie llega. Y hemos dicho, aquí estamos. Hoy estoy contenta. En realidad tengo dos sentimientos encontrados. La tristeza de dejar a todos los compañeros, a todo el equipo que hemos luchado durante este tiempo y en la pandemia fue durísimo. Y hemos luchado porque el presupuesto, compañero prefecto, se fortalezca en CEFAS. Porque hemos venido sufriendo recortes 2019, 2020 y este año también. Finalmente intervino la flamante presidenta del CEFAS, Jimena Antuny. Para agradecer al señor prefecto de la provincia de Morona, Santiago, tecnólogo Rafael Antuny, por haberme asignado el día de hoy, haber depositado esa confianza en mi persona para que hoy pueda presidir CEFAS. Estoy tan segura que vamos a continuar. Vamos a continuar trabajando por el bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas, de cada rincón de nuestra provincia. Porque soy una mujer shuar, comprometida con el desarrollo social. No es la primera vez que voy a ayudar a mi gente. Vamos a ser con más fuerza. Sé que tengo un grupo selecto de profesionales que elaboran en esta noble institución. Sé que nos vamos a dar de la mano y vamos a decir que sí podemos, que vamos a seguir trabajando con los proyectos ya encaminados. Estoy tan segura que los profesionales que aquí se encuentran el día de hoy va a ser mi mano derecha para decir que vamos a erradicar la violencia, la ayuda social para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestras mujeres, shuar y mestizas. Vamos a trabajar en el área urbana y rural. Señores de la provincia de Morona, Santiago, quisiera pedirles que nos unamos, que si conocen una niña que necesitan de nuestro apoyo, no duden, Jimena Antuny está aquí para trabajar junto a ustedes. Estoy para servir, estoy para ti, niño, niña que nos necesita. ¡Viva Morona Santiago! ¡Viva Cefas! Un fuerte aplauso a la nueva y flamante presidenta de Cefas. Desde el Cefas, Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. ¡Viva Cefas!